Hola profe, aquí Tamara Merino. Considero que el proyecto que está realizando es sumamente interesante porque muy pocas personas son las que realmente se atreven a hacer un cambio. Es muy fácil compartir una imagen en Instagram o un video que hable al respecto de este tema que es la contaminación. Sin embargo, usted ya está haciendo algo para contrarrestar este problema. Sin embargo, no dejo de lado el hecho de que su salud puede ser perjudicada. Y creo que ya hablé un poco del tema, sin embargo yo tengo una pregunta más directa. ¿Qué pasaría en caso de que alguien, usted o algún miembro de su equipo, se caiga en el río Atoyac? ¿Tienen un plan de contingencia? ¿Alguien se aventaría al río Atoyac por salvarlos a usted o a algún otro miembro del equipo? Esa es mi pregunta y bueno, espero su respuesta. Saludos. Muchas gracias Tamara por la pregunta. Sí, ya me habían preguntado sobre mi salud y la exposición al río, pero ahora es más específico. ¿Qué pasa si me caigo o si alguien se cae? Para eso tengo que contarte una historia. Si puedes, suscríbete al canal. Hace como ocho meses me comentó un alumno que vive por allá en Lomas, ¿no? Que un día un vecino que estaba arreglando parte de su jardín, cerquita en la orilla del río, resbaló y se cayó al río. Y otra persona que le estaba ayudando se metió al río para auxiliar. Los dos estuvieron como cinco minutos, pero ambos llegaron a sumergirse completamente. Incluso tomaron un poco de agua, ¿no? Se le metió por la nariz, por los ojos, la oreja, ¿sí? Y también por allá abajo. Todo su cuerpo estuvo en contacto con el agua pestilente, ¿no? Lleno de químicos industriales como arsénico, plomo, cromo, mercurio, ¿sí? Y bueno, y popó también, ¿no? Si estudias medicina o eres médico y alguien se cae al río Atoyac, ¿qué tratamiento se puede hacer? Si puedes, déjalo en el comentario. Los llevaron al hospital y luego de tres meses de intentar algún tratamiento, lamentablemente, murieron por la infección general. Conclusión. No se debe ingresar al río Atoyac desde San Martín Texmelucan hasta Valsequillo. Ni siquiera estar cerca mucho tiempo y mucho menos comer. ¿Cuál es la medida de seguridad? Pues en esa zona no ingresar. No ingresar. Porque si te caes, te puedes morir. Punto. ¿Vives cerca del río o lo hueles todos los días? ¿Qué opinas de todo esto? Espero que esta información te sirva. Compártelo si es que alguien tiene la loca idea de entrar al río Atoyac. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Si puedes, suscríbete al canal.